La vacuna de la valentía. Aquella mañana, dos científicos llamados Martín y Hugo estaban hasta las narices del coronavirus, así que decidieron hacer la vacuna para acabar con él. Para ello, cogieron un poco de líquido químico del padre de Hugo, que era químico, y un poco de maquillaje de la madre de Hugo. Antes de demostrar que funcionaba la vacuna, tenían que poner la prueba. Así que cogieron la cobaya de la hermana Martín llamada Alba, la contagiaron y se la pusieron. Al día siguiente, comprobaron que la cobaya ya no tenía la COVID-19. Entonces, los científicos hablaron con el gobierno y consiguieron la vacuna. Pero, aunque todos estuviesen vacunados, tenían que llevar la mascarilla, porque había algunos efectos secundarios. Si lo hubiesen probado con un humano en vez de con una cobaya, se habrían dado cuenta de esos efectos secundarios. Por lo tanto, esos dos muchachos y los científicos aprendieron la lección de no probar cosas con otros seres vivos. Un año después, el efecto de la vacuna se acabó. Así que todos se pudieron quitar la mascarilla. Unos decidieron venderla por Wallapop, otros por Mil Anuncios y algunos por el catálogo de WhatsApp Business, o se la quedaron de recuerdo. La mayoría la tiró a la basura, ya que odiaban el coronavirus. Otros seguían llevándola por la contaminación y, al final, Martín y Hugo quedaron como mejores amigos más felices que nunca, puesto que por fin la pandemia había desaparecido gracias al esfuerzo del personal de educación por enseñarnos y ayudarnos a superar esta pesadilla y a la ciencia por devolvernos la esperanza junto con los incansables enfermeros que son los ángeles de los enfermos. Cuando el virus quiso atacar de nuevo, había sido derrotado por la vacuna de la valentía. Cuando el virus quiso atacar de nuevo, había sido derrotado por la vacuna de la valentía.